Música Tengo que decirte que no, tengo que decirte, tengo que decirte que no Tengo que decirte que no, porque ahora otra muchacha está en mi corazón Tú me dejaste como un triste oropel, y como un perro solo de ti yo me alejé Una de esas noches frías me recogió, y en su nido caliente todo su amor me dio Y te lo digo que, tengo que decirte que no, tengo que decirte, tengo que decirte que no Tengo que decirte que no, tengo que decirte que se acabó Porque ella es un ángel, un sueño, que se me realizó Borro con besos y empeño, de mi vida el dolor Me hizo olvidar tu desprecio, me regaló su cantor Y arriesgado su mundo, por ganarse mi amor Tengo que decirte que no, tengo que decirte, tengo que decirte que no Tengo que decirte que no, porque nuestro amor se acabó Sus manos, su paciencia y con su grande pasión, fueron la medicina para mi corazón Tengo que decirte que no, tengo que decirte que no, tengo que decirte que no Lo nuestro ya, tengo que decirte que no, 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 Se acabó lo que se da, ya no hay más nada Es que ya no me hace falta ni tu sexo ni tu cama Mira que ya completó aquello que no daba Si no puedes compararte ni con su cuerpo ni con su alma Porque ella es un ángel, un sueño que se me realizó Borró con besos y empeños de mi vida el dolor Me hizo olvidar tu desprecio, me regaló su cantor Y ha arriesgado su mundo por ganarse mi amor Tengo que decirte que no, ya no queda más amor Tengo que decirte, tengo que decirte que no Tengo que decirte que no Si no queda más amor, si no queda más rencor, vete de mi vida Tengo que decirte, tengo que decirte Tengo que decirte que no Tengo que decirte que no Que no quiero el dolor que me diste con tus besos Mira yo no quiero más eso Tengo que decirte No me vengas con tu juego ni con tu constricción Tengo que decirte que no Ella es la dueña de mi vida y de mi corazón Tengo que decirte, tengo que decirte ¡Gracias!